Hola, ayer viernes en Aftermarket, esta acción que tiene el símbolo de, el título símbolo se llama LHDX, se llama Lucida Health, por eso quiero hacer este resumen sobre esta acción. Para que miren lo que pasó ayer en Primarket, después de Primarket, como les dije anteriormente, el Primarket es de la una de la tarde, hora de aquí del West, en Nueva York son las 4. Esta acción subió una barbaridad, tuvo un volumen de 85.5 millones en acciones, el volumen. Yo la encontré alrededor como a las 2 de la tarde, me hice un par de trades, la verdad, después no me quise arriesgar, la verdad, en una salí verde y en otra salí rojo. Esta acción. Y lo primero que me fue, siempre me fue con una, esa es una noticia, dice, Lucida Stack more than double after hours on FDA. Ok, o sea que el FDA les aprobó, le aprobó un contrato a esta compañía sobre el flu y esta compañía hace medicina sobre el flu y el COVID-19. So, buenas noticias, mira, por eso fue que esta acción subió una barbaridad. De 14 centavos, este subió a 40 centavos, para ese tipo de stack, un penny stack está bien. Pero el volumen fue lo que me impresionó, la verdad, el volumen me impresionó mucho. Y a ver qué pasa el lunes cuando abra el mercado de nuevo. Lo voy a hacer, me voy a levantar lo más temprano que pueda el lunes porque el lunes abren a las, el primarket lo abren a las una de la mañana, hora de aquí, que son las, creo, las cuatro de la mañana en Nueva York. So, me voy a levantar temprano para ver si la puedo, la puedo seguir haciendo operaciones en esta acción. La verdad, de vez en cuando pasa que el lunes de marketing también se pone buenísimo, pero hay que tener mucha paciencia, la verdad. Y me estaba fijando también que el Nasdaq, antes cerraran, antes cerraban el, el aftermarket a las, creo que a las tres de la tarde aquí o a las seis de la tarde ahora en Nueva York. Ahora creo que ya le aumentaron dos horas. Ahora si eran hasta la, hasta las ocho de la noche, hora de Nueva York, que es las cinco de la tarde aquí en Las Vegas. So, por eso estaba haciendo este video, man, para este resumen, la verdad. Y vamos a ver qué pasa cuando el lunes ya abra el mercado. Pero se mira muy prometedora porque sí la, la estaban comprando bastante esta acción, la verdad. Tengo un volumen extremadamente, extremadamente buenísimo, como le digo, buenísimo, buenísimo. A mí me gusta la, bueno, en este negocio del day trading es, como les digo, son, son dos pasos, dos elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, que es el volumen y el flow de las acciones. El volumen, el volumen y el flow de las acciones, son, son esos dos muy importantes, ojo, paso, man. Y a ver qué pasa, man, a ver qué pasa el lunes. Le voy a hacer otro video el lunes sobre esta acción, a ver si, si se derrumba o sigue subiendo, una de dos. Pero, y el flow que tiene, el flow lo tiene de tres millones, el flow. Y como les dije, el flow significa las acciones que están disponibles para comprar y vender. Bueno, eso es todo, man. Y gracias, ok. No se les olvide, por favor, compartir el video, man. Haganlo viral. Que esos son tips de gratis que les doy sobre el day trading, sobre la bolsa de valores, man. Ok. Se les quiere gratis, por favor, compartan estos videos. Gracias.